¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews ¡Empezamos! ¡Gracias! Hemos visto todas las características de este Capture 2 y ahora vamos a poner algunos ejemplos y vamos a grabar un poquito Nos vamos a la calle y grabamos un poquito con él a ver cómo se porta ¡Gracias! ¡Gracias!